Hola, muchas gracias. Saludos a todos. Qué gusto tener gente de México, Bí Perú, Argentina, Panamá. Bienvenidos todos. Creo que se está cumpliendo el objetivo de este congreso, que es que nos unamos como industria y eliminemos las fronteras. Entonces, es un placer estar con ustedes el día de hoy. Y bueno, vamos a comenzar esta aventura extraordinaria de la agilidad. Este tema que definitivamente no nada más es una tendencia, sino es una filosofía que impacta más allá del desarrollo de software, sino a la vida de todos los profesionistas que decidimos sumergirnos en toda la parte de metodologías. Entonces, vamos a comenzar con los temas de agilidad. Y creo que el primer tema inevitable es hablar sobre el problema de las interpretaciones, cuando hablamos de metodologías ágiles o de desarrollo ágil. Aquí, para ayudarme a ilustrar, les traje a Dilbert, que es buenísimo para ilustrar nuestras problemáticas. Y bueno, ¿qué pasa cuando llega y le pedimos tres programadores más a nuestro jefe y nos dice, pues usa programación ágil? Y la respuesta de Dilbert es, pues programación ágil no significa hacer más con menos gente. Y el jefe contesta, pues encuéntrame palabras que signifiquen eso y vuélveme a preguntar. Entonces, cuando hablamos de agilidad, de repente hay malas interpretaciones sobre hacer todo más rápido, hacer lo mismo con menos gente. Realmente la agilidad no se trata solamente de eso. La agilidad va más allá. Cuando nosotros desarrollamos un producto de software, sea para comercializarlo o sea un desarrollo hecho a la medida, tenemos que tomar en cuenta que hay muchas malas costumbres que hacemos día a día que nos impiden ser ágil. Entonces, para evitar este problema de la interpretación durante esta conferencia, pues vamos a unificar el concepto y tengamos en cuenta que son métodos basados en desarrollo iterativo e incremental. ¿Qué significa que pueda ser iterativo? Pues que este producto puede probarse desde las primeras semanas o meses del proyecto. Y también contamos con esquemas en los cuales los requerimientos y soluciones van evolucionando mediante la colaboración de grupo. Y una distinción importante dentro del desarrollo ágil, a diferencia del uso de metodologías tradicionales, es que el cliente usuario es parte de este grupo. El cliente usuario es parte del equipo y debe ser tratado como tal y tomado en cuenta como tal. Por ahí veo que unos escuchan perfecto y otros no escuchan. Les recomiendo a los que no escuchan cerrar las aplicaciones y de otros navegadores que puedan estar interfiriendo con el audio o ajustar sus audífonos. El desarrollo de software muchas veces es un laberinto. Creo que solo los que estamos en esta industria y los que vivimos este día a día tenemos plena conciencia. Hacia afuera y muchas veces hacia los usuarios, el desarrollo de software es algo sumamente sencillo porque la tecnología todo lo puede y sus presupuestos también todo lo pueden. Nosotros sabemos que es un laberinto. Entonces, las filosofías ágiles nos ayudan a conocer las salidas más cercanas para poder alcanzar no solamente más ágilmente, sino más certeramente el éxito en el desarrollo. Y regresando al problema de las interpretaciones, el manifiesto ágil tiene 12 principios. No los vamos a ver todos el día de hoy porque parte importante de la aventura extraordinaria de la agilidad es comenzar con aquellos que nos van a hacer una diferencia mucho más efectiva y sobre todos los puntos en los cuales, si comenzamos a sumergirnos, vamos a alcanzar esta filosofía ágil en nuestras vidas. Entonces, en resumidas cuentas, el manifiesto ágil tiene estos cuatro principios que dicen individuos e interacciones sobre procesos y herramientas, software funcionando sobre documentación extensiva, colaboración con el cliente, sobre negociación contractual y respuesta ante el cambio sobre seguir un plan. Y aquí las letras que no son chiquitas y que luego ahí es donde está la mala interpretación, es que en el manifiesto dice que aunque se valoran los elementos de la derecha, valoramos más los de la izquierda. Cuando doy conferencias o cursos sobre desarrollo ágil y empezamos a hablar sobre los conceptos que todos tienen, de repente me salen con que el desarrollo ágil no te pide documentación ni procesos. Y estos cuatro principios dicen que prefieren el software funcionando sobre la documentación extensiva, pero que se valoran los dos elementos. Simplemente es un énfasis. El cambio que se da para poder adoptar una metodología ágil es enfatizar y enfocarnos en algo diferente, pero no dejar a un lado ni los procesos, ni la documentación, ni la negociación, ni el plan. Entonces, de estas sutilezas vamos a estar hablando durante esta conferencia. Al final vamos a dejar unos minutos para poder contestar todas sus inquietudes ahí a través del chat. Entonces, ¿dónde comienza la aventura del desarrollo ágil? Les decía yo que simplemente es estar conscientes de que es un cambio de énfasis, ¿sí? Entonces, el énfasis que ponen las metodologías ágiles es el del factor humano. Y decidir que las personas son primero es una decisión grande y se requiere mucha, mucha determinación. Entonces, definiendo la agilidad, para mí la palabra más importante es la palabra adaptación, ¿sí? Que es nuestra capacidad para que vayamos adaptando el curso del desarrollo a la evolución de requisitos y a las circunstancias del entorno de los proyectos. Esa capacidad de adaptación es la que nos da la agilidad. ¿Mencionan algunos que no escuchan y otros que sí? ¿Me pueden confirmar si se escucha correctamente, por favor? Muy bien, entonces, les pido a los que no escuchan cierren sus demás aplicaciones que puedan interferir y ajusten sus audífonos. Muchas gracias. Muy bien, entonces, decíamos que la capacidad de adaptar este curso del desarrollo es lo que nos va a brindar la agilidad, ¿sí? Y no solamente es decidir una metodología, ¿no? La aventura de la agilidad no comienza sobre qué voy a elegir y con qué trabajar, ¿no? Puede ser un Kanban, puede ser un Lean, puede ser un XP, puede ser un Scrum. Pero no comenzamos esta aventura con elegir una metodología y ahí nos vamos. Es el segundo paso y es muy importante. Pero no iniciamos aquí, ¿sí? Y sobre todo, que consideramos un segundo paso y que para adoptar una filosofía tenemos que elegir al final de cuentas una metodología, una combinación de metodologías. Algo que me sorprende es cuántos pretextos fabrica el miedo a las metodologías, ¿sí? En los años en los que me he dedicado a la consultoría de procesos, bueno, la palabra metodología puede generar muchísima, muchísima tensión. No sé por qué, eso es algo que ya en los miedos personales debe de ser o en el cómo la cultura organizacional maneja la implantación de metodologías. Pero al final, de verdad, hay mucho pretexto que impide el uso efectivo de una metodología, ¿sí? Por ahí Dante comenta que se debe a metodologías formales. Yo creo que más que las metodologías formales, porque digo al final pues también son estrategias diferentes, yo creo que se refiere, o para mí lo que yo he visto es en el cómo se empiezan a adoptar y con qué ideas se empiezan a adoptar las metodologías, llámense ágiles o no ágiles, ¿sí? Bien. Y bueno, una parte de los miedos es el cansancio y la frustración, ¿no? Cuando nosotros implantamos una metodología, al final lo que vemos es que aparte de todo lo que tengo que hacer, aparte tengo que hacer todo lo nuevo que la metodología me está pidiendo, ¿sí? Y no es así, o sea, no es hacer algo aparte, sino es adaptarnos y hacer algo diferente para poder ser más ágiles. Pero la costumbre y cómo se maneja muchas veces la parte de cultura en las empresas nos hace que estemos cansados, ¿sí? Y realmente el tener mucho que hacer o tener muchos proyectos no es lo que afecta a los desarrolladores de software. Lo que afecta es el cansancio, esta frustración. Entonces, lo más importante en este aspecto es el poder lograr adaptar todas las metodologías de desarrollo ágil para evitar estar tan frustrados y evitar estar tan cansados, ¿sí? La aventura es descubrir, ¿sí? La aventura es descubrir qué estoy haciendo yo mal, qué estoy dejando de hacer y qué malas costumbres se me han contagiado, ¿sí? Porque, bueno, al final cuando sales de tu preparación universitaria o incluso sales de un curso y te dedicas y te quieres dedicar al desarrollo, pues cuando llegas a una empresa, la empresa termina tu educación. Entonces, es un arma siempre de doble filo en dónde es tu primer trabajo y con qué cultura trabajan ahí. Entonces, tenemos que descubrir qué costumbres malas tenemos que para nosotros ya es normal, que para nosotros ya es normal estar pasando malas experiencias, que para nosotros ya es normal estar viviendo implantaciones de terror, qué tenemos que hacer y qué debemos de descubrir en nosotros para poder hacer un cambio, ¿sí? Y del otro lado también, qué estamos haciendo bien y debemos mantener para que esta evolución esté realmente sustentada, ¿sí? Entonces, para descubrir está el autodiagnóstico que implica identificar todas las ventajas personales y profesionales que tenemos para cortar el camino hacia la agilidad y también identificar las desventajas, malas costumbres que nos están impidiendo ser ágiles. Y va a haber sorpresas, ¿sí? Cuando nosotros descubrimos y nos sumergimos a ver qué es lo que estamos haciendo bien o mal, hay sorpresas agradables y otras no tan agradables. Entonces, tenemos que estar conscientes de que el cambio personal nos va a traer algo más allá del desarrollo de software. A lo mejor son actitudes ya que manejamos ante la vida misma. Por eso les decía yo que el hecho de descubrir, pues, no generalmente es solamente cuestiones agradables y que realmente estamos adoptando más allá de una filosofía de software, una filosofía de vida, ¿sí? Y para, les comentaba yo al principio que no vamos a revisar todos los puntos del manifiesto, pero sí vamos a revisar los puntos del manifiesto en los cuales hay un énfasis importante y que para mí con estos puntos se puede comenzar esta aventura de la agilidad, ¿sí? Uno es el terror al cambio de alcance, ¿no? Por ahí comentaba Dante hace unos minutos que, bueno, parte del miedo que se tiene a las metodologías puede ser el cómo se han implantado las metodologías tradicionales. Y un punto que tienen las metodologías tradicionales es que son muy enfáticos respecto al cambio de alcance. Hay más políticas, hay más normas y esto suele crear una resistencia natural. Al final, todos somos resistentes al cambio. El que parezca que no lo es, simplemente es que su resistencia al cambio le dura menos tiempo, ¿no? A mí, por ejemplo, muchos me dicen, ah, es que tú no tienes resistencia a los cambios. No, la verdad es que sí tengo resistencia y mucha, pero procuro que me dure no más de un día porque al día siguiente tenemos que hacer acciones. Entonces, lo primero es evitar este miedo a la parte de cambios de alcance porque son inevitables. Yo no sé ustedes, pero yo jamás he estado en 11 años en un proyecto donde el alcance no se haya modificado por cualquiera de las razones, ¿sí? Entonces, para esta parte de los cambios de alcance, el manifiesto ágil tiene un punto que dice que aceptamos que los requisitos cambien incluso en etapas tardías del desarrollo. Los procesos ágiles aprovechan este cambio para proporcionar una ventaja competitiva al cliente, ¿sí? Pero, ¿por qué entonces, si podemos verlo de un lado positivo, por qué nos están impactando tanto los cambios? Entonces, uno puede ser porque implica un retrabajo, ¿no? O sea, estoy considerando que yo ya hice un análisis, hice un diseño o incluso ya estoy construyendo, ¿no? Y un cambio me va a hacer retrabajar. Entonces, la parte positiva que nos dice el manifiesto de poder proporcionar una ventaja competitiva no es verlo como un retrabajo, sino como un cambio de dirección que nos va a orientar más hacia lograr esta aportación de valor a nuestro cliente. Otra cuestión que nos puede impactar es la dificultad para el dimensionamiento del cambio, ¿no? Y esto es porque tenemos entonces una debilidad en la parte del análisis o como menciona por ahí Alejandro, porque hay veces en que los clientes cambian de opinión como cambian de calcetines, ¿no? Entonces, y tal vez nosotros lo vemos así, pero muchas veces su cambio de opinión está basado en cambios internos, en cambios de la industria, en por qué ellos mismos no tenían clara su necesidad. Entonces, nuestro trabajo es ayudarles a dimensionar esta parte, ¿sí? Ayudarles a obtener la información necesaria lo más tempranamente posible y también sensibilizar sobre la dificultad del cambio, porque no es nada más un cambio en el modulito, ¿no? Una vez que entregamos en el equipo un análisis de impacto por un cambio de alcance, se sorprendió el cliente que lleváramos un par de hojas de cambio, porque decías que solamente pedía un cambio en el módulo. Pero resulta que ese cambio en el módulo implicaba muchas cuestiones de infraestructura e incluso una modificación en el manejador de base de datos. Esto es algo que el cliente no percibe, pero si nos está contratando como experto, como expertos tenemos que responderle. No marearlo con lenguaje técnico, pero sí sensibilizarlo sobre lo que nos está pidiendo, ¿sí? Y mucho de eso está derivado de mencionamiento hacia el cambio. Y otra cuestión que impacta es cuando el origen del cambio es un error de nosotros, ¿no? Un requerimiento perdido por ahí que no tomamos en cuenta, un retrabajo, un malentendido dentro del equipo, y entonces ahí sí nos impacta mucho más el cambio. Pero creo que en la naturaleza de los desarrollos de software tenemos más una cuestión de retrabajo, una cuestión de dimensionamiento, una cuestión de sensibilización, ¿no? Comenta Adrián que, bueno, ese error de nosotros es algo ambiguo, pero bueno, esta parte ambigua se puede aclarar mucho más fácil cuando nosotros dejamos de hacer algo o nosotros no tenemos un claro entendimiento de las necesidades, ¿sí? Entonces, para esto el enfoque y la acción para el cambio, pues hacer el énfasis en la parte de levantamiento de requerimientos. Y aunado a este punto va el siguiente, ¿no? Usuario busca al líder de proyecto para que lo entienda y luego le explique, ¿no? Creo que va muy en relación a lo que están comentando ahí a través del chat, y es que, pues sí, una es que el usuario o el cliente cambia mucho de opinión y otras veces que no sabe lo que quiere, ¿no? Entonces, es nuestra responsabilidad en esta parte de levantar información no tener un rol de meseros y nada más levantar un pedido, sino entender la necesidad y ayudarlo a que te dé la información necesaria, ¿sí? Si nada más vamos, escuchamos y anotamos, eso no es un levantamiento de requerimientos efectivo. Y sobre este punto, nos dice el manifiesto que nuestra mayor prioridad es satisfacer al cliente mediante la entrega temprana y continua del software con valor. ¿Cómo vamos a saber qué es valor para el cliente si no nos adentramos a entender su negocio, ¿sí? Está bien que tengamos un perfil técnico, porque vamos a resolver técnicamente una necesidad, pero esa necesidad es una necesidad de negocio, ¿sí? Entonces, para entregar software con valor, es necesario identificar los requerimientos críticos del cliente. ¿Por qué no los identificamos? Porque espero que el usuario me los diga. Bueno, si tú le dices, oye, dime qué es crítico para ti, te va a señalar 100 cosas, ¿sí? O sea, no nada más es preguntarle. Tenemos que hacer un verdadero análisis y trabajar muy codo a codo con él para poder determinar qué de las 100 cosas que me pidió es realmente la crítica, ¿sí? ¿Por qué no invertimos suficiente tiempo en el levantamiento de requerimientos? ¿Por qué no entiendo el negocio del cliente? ¿Por qué no me involucro en el proceso de levantamiento de requerimientos? Y en este punto hay algo importante. Muchas veces, como están los procesos definidos, y a lo mejor yo soy un desarrollador o un líder de proyectos... ...alizar al cliente... ...¿sí? ¿Me pueden confirmar a través del chat si me escuchan correctamente? ¿Ya me escuchan? Excelente. Entonces, les decía, muchas veces yo como líder o como desarrollador, no me dan la oportunidad de ir con el cliente y levantar el requerimiento desde el principio, ¿no? Muchas veces este rol lo asume alguien de ventas. Pero eso no quiere decir que no me deba de involucrar. Si el esquema está para que él vaya solo, de mi lado lo que puedo hacer es darle un checklist de cuestiones que le tiene que preguntar para que yo técnicamente pueda dimensionar mejor, ¿sí? Entonces, siempre hay una forma de involucrarnos. Si no es directa, es indirecta. Incluso, a mí me ha pasado que, aunque el proceso está aquel de ventas vaya, yo me ofrezco a ir como observador y escucha, ¿sí? Y aunque no me dejen participar, por lo menos algo voy a poder aportar si yo voy a la primera reunión, ¿sí? Y, bueno, todos los que forman parte del equipo de trabajo se concentran únicamente en tareas y procesos que agregan valor al cliente. Si yo no identifico los requerimientos críticos, no voy a poder planear bien mis iteraciones como lo piden las metodologías ágiles y no voy a poder dar valor en la creación mejora o en el mantenimiento de lo que me están pidiendo, ¿no? Hay un punto importante que menciona aquí Ronald, que dice que siempre cuando recolectas requerimientos, algo al cliente se le va a olvidar, ¿no? Y yo incluso les digo que cuando hay un cambio de alcance, hay que ver si porque al cliente se le olvidó o porque si anoche tuvo un sueño y se le ocurrió un nuevo requerimiento. Por eso las metodologías ágiles están abiertas siempre al cambio, ¿sí? Me pregunta Mónica si voy a explicar, ya no me voy a adentrar ahorita en modelos o en la parte de tecnología, pero bueno, si tenemos un ratito al final podemos platicar, ¿sí? Como dice Matías, ¿no? Los tenemos que obligar a pensar en su problema y muchas veces su negocio, ¿no? Que decíamos por ahí, así como el clasificado, que buscan explicar para que luego les expliquen, pues a veces tenemos que explicarle el negocio al cliente y cómo funciona la parte del desarrollo del software que vamos a hacer, ¿no? Y bueno, otro punto es, ¿y la comunicación? ¿No? De repente llegamos a una encrucijada donde las piezas no concuerdan, ¿no? Y generalmente cuando te empiezas a adentrar en la causa raíz, muchos problemas son de comunicación. Me sucedió una vez que dando un servicio de consultoría de procesos, pues también nos empezamos a adentrar en la parte de problemas técnicos y pues con proyectos reales. Entonces me decían que no, pues que el problema era técnico por distintas plataformas, porque una estaba en Perú y otra en México, ¿no? Pero cuando empecé a indagar cuál fue el origen de la comunicación, fue que todo se estableció a través de correo electrónico y entre diferencia de cultura y diferencia de cómo manejamos el español, realmente era un malentendido que, pues sí derivaba en algo técnico, pero la causa raíz no era eso. La causa raíz era un problema de comunicación. Entonces, para poder ver la parte ágil, tenemos que identificar cuál es la mejor forma y si lo estamos haciendo efectivamente, ¿sí? Por ahí mencionan o preguntan de cómo hacer más interactiva y no aburrida para el cliente levantamiento de requerimientos. Pues yo siempre sugiero no nada más utilizar cuestionarios, sino complementarlo con un taller de requerimientos. Si quieren, al final me recuerdan este punto para poderlo ver un poquito más a detalle. Entonces, bueno, regresando al punto de la comunicación, el manifiesto ágil nos dice que el método más eficiente y efectivo de comunicar información al equipo de desarrollo y entre sus miembros es la conversación cara a cara, ¿sí? Y bueno, entiendo que por el perfil técnico y porque luego no desarrollamos nuestras habilidades de comunicación, nuestros métodos favoritos de comunicación, incluso entre nosotros, son los chats y los correos electrónicos. Es importante considerar que hay más de un método y créanme que a veces en una sola llamada telefónica se pueden resolver muchos, muchos problemas, ¿sí? Entonces, no utilicen ni abusen de los chats y de los mails ni con su equipo de trabajo ni con los usuarios, combíndenlo con cuestiones presenciales o si no, pues con videollamadas o si no, con llamadas telefónicas, juntas, efectivas. Entonces, denle prioridad si quieren ustedes entrar a la parte de filosofía ágil, la conversación cara a cara, ¿sí? Me pregunta Matías, ¿qué opino de las minutas de reunión? Pues, la verdad, para mí son un arma muy poderosa para poder negociar y tener claro los acuerdos porque en esta parte de la agilidad hay que adaptarnos. Ahora, en cuanto al objetivo me gusta, lo que no me gusta son las estructuras de las minutas, o sea, no me gusta que sea un documento plano como una carta porque siento que no se le puede dar el seguimiento relevante. Yo prefiero, respetando el objetivo de las minutas, hacer una bitácora de acuerdos en una matriz en la que le puedas cambiar los estados y ver quién acordó y con quién. Algo más concreto, no hacer un documento ni una carta, sino yo te digo, respeto el objetivo de las minutas y porque lo respeto, sugiero que se traslade a una matriz de acuerdos, ¿sí? Y, bueno, en esta parte, digo, al final, las minutas y la parte de los bitácoras de acuerdos es un sistema de conversación y comunicación, ¿no? Que se deriva de una conversación cara a cara, ¿sí? Y, bueno, ¿por qué no generamos suficientes oportunidades de comunicación? Uno, porque consideramos que es pérdida de tiempo. ¡Ah, qué flojera la minuta! ¡Ah, qué flojera la junta! ¿No? Si nos da flojera es porque no lo estamos haciendo efectivo y algo tenemos que cambiar, ¿no? Un ejemplo de cambio, pues, es las metodologías ágiles y, bueno, en el particular de Scrum, pues, sugieren que se hagan las stand-up meetings, que son reuniones todas las mañanas, de preferencia de pie, para que no estemos a gusto sentaditos y perdiendo el tiempo, ¿no? Entonces, si consideramos que comunicarnos es una pérdida de tiempo, es un indicador de que lo estamos haciendo mal, ¿sí? Otro indicador es, bueno, pues, no me comunico porque yo nada más recibo órdenes, me dicen que haga y lo hago. Aguas. Si funcionamos así, no estamos respetando esta parte del cambio, ¿no? Porque nos compromete de más. Una vez alguien me dijo que ya no iba a reuniones porque salía con más trabajo. Pues, sí, vamos a salir con más trabajo porque tenemos que irnos adaptando, pero a lo mejor salimos con más trabajo porque tenemos débil nuestro sistema de dimensionamiento y sentimos que nos compromete más comunicarnos más, pero no es así. Sí, realmente el cambio es, entonces, enfocarnos en el dimensionamiento, ¿no? Como dice Luis, nunca falta la antisocial en el trabajo, pero esto va más allá de la parte social. Creo que todos innatamente tenemos que convivir, pero cada quien tiene diferentes formas de hacerlo. Entonces, para hacerlo efectivo, tenemos que encontrar incluso con esa persona antisocial cuál es su canal de comunicación en el cual sí me puedo acercar, ¿sí? Definitivamente a estas personas, pues, les va a costar más trabajo. Les va a costar más trabajo si tú eres antisocial, si no te gusta el hecho de estar socializando y estar yendo a reuniones, te va a costar más trabajo. Pero al final, créanme, si ustedes desarrollan esta parte de comunicación, muchas cosas se abren, ¿sí? Incluso en metodología ágil se abre demasiado. Y otra que, bueno, no comunico, pero prefiero asumir. De verdad, para mí asumir debería de estar penado por la ley, porque asumir es la madre de muchas metidas de pata. Y bueno, metida de pata es algo que usamos mucho en México, para los que están en Latinoamérica, es la madre de muchos errores, ¿no? Entonces, preferimos asumir. Y siempre que tú asumes, estás inyectándole riesgos a tu proyecto. Para mí, cualquier cosa que esté asumida debe de ir directo a una matriz de riesgos, porque es un riesgo sumamente gigantesco, ¿no? Y bueno, los principales tipos de retroalimentación deben de ocurrir a nivel producto, que bueno, es mucho enfocarnos a requerimientos, procesos, hablando de cómo van a funcionar y qué métodos voy a utilizar, y el código, ¿sí? Me dicen algunos que no escuchan, y muchos escuchan muy bien, les pido que los que tengan aplicaciones abiertas y otros navegadores, las cierren para que puedan escuchar mejor y ajusten sus audífonos. ¿Sale? Bueno, entonces este fue el punto de la comunicación. Después viene el avance, ¿no? Y bueno, no sé si les ha pasado el síndrome del porcentaje, ¿no? Que de repente va avanzando todo bien, todo bien, y vamos al 50, vamos al 80, y llegamos al 90, y híjole, o sea, ese 90 es cuesta arriba, ¿no? Y resulta que llevo ya dos meses con el méndigo 10% que no me permite llegar al 100, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo mal, no? Como dice Salvador, el último 1% cuesta el 99% del esfuerzo, ¿no? Entonces, pues, ¿qué nos está pasando? ¿Por qué el último porcentaje es el cuesta arriba, no? Pues bueno, el manifesto de Agil dice que el software funcionando es la medida principal del progreso. Si yo lo mido en porcentaje, si me voy de la cuestión de, ah, pues yo calculo que voy al 50, ah, pues yo medio ya hice esto y medio hice lo otro, entonces, pues medio voy y es un 50%. La medida principal del progreso es ya tener software funcionando, ¿sí? Y cuál es la medida de avance, pues revisar el trabajo realizado el día anterior y previsto para el día siguiente. Si lo estamos haciendo, porque bueno, entre tanto que hacemos al día a día y entre poco que nos comunicamos, la verdad es que de repente no nos acordamos a detalle que hicimos ayer, ¿no? Y llegamos a un día en el cual no sabemos ni por dónde empezar. Entonces, para la parte de Agilidad, es revisar el trabajo del día anterior y previsto para el día siguiente. Ahí como dice César, el Daily Scrum. Para yo tener una certeza de a qué me voy a dedicar, ¿sí? Indicamos las tareas donde el equipo está teniendo problemas y no avanza para poder tomar decisiones. Es decir, cada quien su problema, cada quien lo resuelve y no identificamos en qué nos estamos atorando. Y más allá de eso, no comunico si yo me estoy atorando en algo, ¿sí? Porque muchas veces he visto que incluso para comunicar un riesgo o comunicar un retraso, pues siempre tenemos ahí ciertos traumas que nos impiden hacerlo efectivamente. Entonces, hay que fijarnos si realmente tenemos la apertura en el equipo para poder comunicar y decir, ¿saben qué? Me estoy atorando, ¿saben qué? Estoy teniendo problemas, ¡ayúdame! ¿no? ¡Ayúdenme! Yo no sé por qué ese síndrome de que se nos dificulta muchísimo pedir ayuda, ¿no? Creo que es algo que cuando te sumerges en las filosofías ágiles, te cambia también y te impacta en la vida, porque quiere decir que algo hay en ti que se te dificulta pedir ayuda. Entonces, cuando empiezas a abrirte en el trabajo, también te empiezas a abrir en la vida personal y pedir ayuda es lo más sano que hay para poder desatorar un problema que es en equipo, ¿sí? Otra pregunta que nos tenemos que hacer, muy importante, es, ¿cada uno de nosotros medimos nuestro tiempo y tomamos decisiones objetivas sobre su uso? ¿Cómo están administrando su tiempo? Si lo estamos haciendo efectivamente o llego a trabajar y tengo abiertos tres chats, el Twitter y el Facebook y entonces me estoy autointerrumpiendo todo el tiempo, ¿cómo estamos trabajando? ¿cómo estamos trabajando? ¿si estamos siendo productivos? ¿si estoy midiendo en qué me estoy, en qué se me va el día? Yo les sugiero que hagan este ejercicio y que digan, bueno, de lo que yo invierto en el día, que se va directamente el proyecto y que es una ayuda paralela, ¿no? Y que es una pérdida de tiempo que no me beneficia el proyecto. Por ejemplo, yo, durante mi desarrollo, me pagan un curso o estoy atendiendo esta conferencia, al final es una ayuda indirecta a mi proyecto porque estoy haciéndolo para adquirir mejores prácticas, ¿no? Si estoy dedicándome al proyecto efectivamente o si estoy haciendo cuestiones que de verdad no benefician. Yo estoy de acuerdo, porque ahí comenta Edwin e Iván, que la hora del Face es inevitable y yo no les pido que le eviten, pero que de verdad es mucho más productivo no hacer nada durante 20 minutos más que estar en el Face que mantener el Facebook abierto y estarme autointerrumpiendo. Yo, cuando sí nos encantan las redes sociales, el Facebook y tal, lo que siempre recomiendo es, pues, hay que estar enfocados, ¿sí? Entonces, si me voy a dedicar a chatear, chateo 15 minutos. Me sirve de relax y no me estoy interrumpiendo ni bajando mi productividad. Inclusive, muchos, como la parte de terapia y desatorar y aumentar creatividad, juegan unos 20, 30 minutos, incluso en equipos que ya están más orientados a metodologías. Tienen momentos de relajación donde juegan, ¿no? Entonces, no tenemos que estar frente a la computadora todo el tiempo para ser productivos. Es simplemente estarnos autointerrumpiendo y querer estar en mil cosas a la vez. El software puede ser multitasking, nosotros no. E incluso el mismo software para poder ser multitasking separa sus tiempos. Nada más que para nosotros es multitareas, pero realmente se está dedicando un segundo a cada cosa, ¿no? Entonces, cuidado con cómo estamos administrando nuestro tiempo y considerar que periódicamente el cliente evalúa el estado real del software que se está creando. ¿Cómo? A través del desarrollo incremental. Si puedo yo diseñar mis tiempos para poder desarrollar funciones que se puedan probar en las primeras semanas y o meses del proyecto, me voy a ahorrar muchos cambios de alcance, voy a darle mucha tranquilidad a mi cliente porque al final ellos ven que estoy trabajando. De repente el cliente presiona para que la fase incluso de análisis y levantamiento de requerimientos sea corta porque piensa que no estamos avanzando al no darle algo rápidamente. Cuando planeo por iteración, definitivamente estamos haciendo que el producto se pueda entregar en pedazos mucho más ágiles y yo le pueda dar tranquilidad a mis usuarios y clientes. Y yo estoy de acuerdo con Juan Antonio que dice que en medida que organicemos nuestro tiempo vamos a dar mejores resultados. Este es un punto sumamente vital. Y bueno, resumiendo un poco esta parte de, como les decía yo, pues no podemos ver todo el manifiesto ágil en esta hora de conferencia, pero bueno, en resumen de lo que vimos ahorita es, y bueno, por dónde comenzamos para esta parte del cambio. Entonces vimos manejo del cambio, vimos identificación de requerimientos clave, vimos comunicación efectiva, vimos medir el avance y vimos la parte de desarrollo incremental. Si nosotros comenzamos nuestra filosofía ágil solo con estos principios y con este enfoque, vamos a poder comenzar esta aventura de agilidad. Y ahora, si todavía nos queremos ver más concisos, créanme que si ustedes hacen énfasis en la identificación de requerimientos clave y en mejorar sus esquemas de comunicación, van a liberar muchas cosas, van a quitarse muchos pesos de encima y van a poder comenzar esta aventura de la agilidad. Recuerden también la parte de la adaptación, ¿sí? Entonces, bueno, tan creativa es la evolución, que así es como tenemos cebras, jirafas y CMMI con Scrum, ¿sí? CMMI siendo una metodología tradicional, ya hay muchas empresas que lo están combinando con metodologías ágiles. Digo, aquí puse Scrum, pero bueno, al final hay combinaciones con otras. Y muchos me dicen, oye, pero ¿cómo lo tradicional con lo ágil? Pues es que la palabra clave aquí es adaptación, ¿sí? Hay muchos proyectos y al final el modelo, en este caso menciono el CMMI, pero digo, al final los modelos, lo que te piden, o sea, no te restringen, ni te cazan, ni te hacen rígido. Rígido lo hace la empresa que lo define o la definición del proceso, pero siempre se puede adaptar, ¿sí? Siempre puede haber una adaptación por tipo de proyecto, incluso en el mismo CMMI. Se pueden hacer adaptaciones del proceso dependiendo incluso tipos de plataforma, tipos de cliente, si es un desarrollo completo, si es un mantenimiento. Entonces, esta evolución y esta adaptación hace que sea posible el CMMI con Scrum o inclusive otro tipo de combinaciones, ¿no? Aquí mencionan Kanban y puede ser, no sé, Kanban con un MoproSoft o un QualiB, o sea, no hay una restricción. La palabra clave es podernos adaptar. Y creo que hablando de filosofías de vida, la adaptación es el punto clave para que podamos tener una mejor calidad de vida y, por ende, mejor calidad de nuestro software, ¿sí? Y bueno, la mala noticia es que la filosofía ángel no se puede recetar y tomar en pastillas. Siento mucho los que pensaron que solamente haciendo un cambio menor van a poder hacer un cambio de impacto. Realmente, si nosotros nos metemos a descubrir, tenemos que tener la responsabilidad en nuestras manos de que si algo estamos haciendo mal o tenemos una mala costumbre, tenemos que hacer un cambio radical. Y la ventaja es que no solamente estamos haciendo un cambio en el desarrollo de software, sino un cambio directo en nuestra vida personal, ¿sí? Cambio de costumbre que nos implica tener, como les decía, una mejor calidad de vida, una disciplina personal que nos haga la vida laboral más ligera y que podamos tener más logros y podamos desarrollar más habilidades. Entonces, al final, la invitación o el objetivo que yo tengo para ustedes es invitarlos a que actuemos sobre lo que estemos descubriendo, invitarlos a que cambiemos y créanme que otros nos van a seguir. Algo que de repente afecta mucho es la frustración de yo querer cambiar y que mi entorno no lo quiera hacer o que yo no pueda convencerlos. Créanme que cuando uno cambia, la forma más natural de que otros nos sigan y aprendan es la imitación. De hecho, en niños es la forma más natural de aprender. Y cuando nos desarrollamos como adultos, lo sigue siendo, solo que no estamos tan conscientes. Pero créanme, la imitación es el factor más importante de liderazgo. Y para poderlo ejercer, tengo que empezar por mí. Si no empiezo por mí, pues la verdad es que convencer al mundo entero y a toda la industria de que cambie es imposible. Y entonces nunca vamos a cambiar. Entonces, de verdad los invito a que actúen sobre lo que descubran. Si hubo alguna de las preguntas en alguno de los puntos que vimos, que les movió y que dijeron, sí, creo que sí la estoy regando, de verdad los invito a que actúen sobre esto que están descubriendo y que cambien para que otros lo sigan. Y por ende, van a fomentar más su liderazgo. ¿Sí? Quiero también que recuerden un punto que mencioné varias veces durante esta conferencia, pero quiero que también se lo lleven. Hay una correlación entre tu calidad de vida y la calidad de vida de tu software. ¿Sí? Y yo de todo corazón les deseo que tengan calidad en ambas. De verdad, les deseo lo mejor, les deseo que si ya empezaron a sumergirse en esta parte de filosofías ágiles, no lo dejen. Los que apenas estén motivando, los invito a que busquen recursos para poderlo hacer, que se mentalicen. De verdad, hay muchas, pero muchas formas de poder hacer un cambio y van a ver que en su vida personal también se va a reflejar. ¿Sí? Bueno, en cuanto a la presentación es todo. Entonces vamos a empezar con la parte que más me gusta, que es la interacción con todos ustedes. Y Ángel me está recordando el tema del taller de requerimientos. Qué bueno que me recuerdan. El taller de requerimientos es, les decía yo, que una forma que para mí es divertida en cuestión del usuario, ¿no? O sea, que no nada más sea el cuestionario y ya. Para el taller de requerimientos, el objetivo principal es poder presentarle al usuario una perspectiva de cómo vamos a hacer su proyecto y los requerimientos estamos tomando en cuenta de una forma en la cual él puede interactuar, ¿no? Entonces, el taller de requerimientos es reunir a los involucrados relevantes. Muchas veces el sponsor no va por alguna razón, pero sí tratar de jalarlo. Si no es a un taller, pues por lo menos al último, para que pueda ver dimensionado su software. Entonces les digo, no es una presentación de PowerPoint, es el poder jugar, y puede ser con un rompecabezas, con papelitos de tipo post-it, pero que puedan jugar, armar su dimensionamiento con lo que nosotros vamos entendiendo. Entonces, bueno, voy a leer sus preguntas. Dice Alfonso, ¿qué pasa si todo tu equipo son reacios al cambio y tú quieres sobre todo comenzar? Pues bueno, lo más efectivo para meterlos en esta mentalidad, si de plano están muy reacios, es comenzar tú. Y en cuanto tú empieces a tener resultados positivos, de verdad los demás te van a imitar. Y la otra es sensibilizarlos, y bueno, tal vez un poco abusar del recurso de se los dije, ¿no? Pero por lo menos sentar un precedente, ¿no? O sea, el poder abrir este canal de comunicación honesto y decir, yo creo que sí, o propongo que si nos vamos por este camino, vamos a poder eliminar estos problemas. A todos nos gustan técnicas para evitar problemas. Nadie quiere tener más problemas. Entonces, sensibilicen sobre esto, ¿no? No por el bien particular, ¿qué digo? Al final, nuestra naturaleza individual nos va a llevar, ¿no? Pero tratemos de que sea un, digamos, una sensibilización acerca de nos vamos a quitar problemas todos, ¿sale? ¿Algún libro que recomiendes? Sí, recomiendo uno que incluso está ahí en Amazon. Pueden ponerle Agile Requirements y te trae muchas técnicas ágiles para la parte de requerimientos. Entonces, búsquenlo ahí en Amazon. Yo no compré el físico, yo compré la versión electrónica, pero está muy bueno, ¿sí? ¿Alguna diferencia que pueda resaltar entre XP y Scrum? La diferencia que puedo, realmente, en los que más me he metido es en Scrum y en Kanban. La verdad es que no me gusta hablar de lo que no conozco. De Kanban y de Scrum, lo que puedo decir es que, bueno, al final, Scrum está más basado en priorización y estimación. Creo que las diferencias principales es que Scrum te da iteraciones como de tiempo fijo y no permite ningún cambio de alcance mientras estás en una iteración y Kanban sí te lo permite, ¿no? ¿Qué opinas de la técnica Pomodoro para la administración de tiempos de desarrollo? Me gusta, de hecho, creo que una combinación entre Pomodoro y la parte de Personal Software Process es muy buena combinación. Entonces, digo, al final, mientras estemos conscientes de en qué se nos va la vida, en qué se nos va el tiempo durante el trabajo, creo que cualquier técnica es sumamente válida, ¿no? Hugo me pregunta, ¿qué soft skills recomiendas para que se puedan mejorar las metas más importantes? Yo te recomiendo empezar con la parte de comunicación, algo que a mí me funcionó muy bien, porque, bueno, conscientes de que estudiando Ingeniería en Sistemas, pues las materias no están diseñadas para que tú te comuniques efectivamente, ya lo aprendes en la vida laboral, pero lo que a mí me funcionó fue aprender oratoria, ¿no? Creo que es un hobby sumamente interesante que despierta el liderazgo y la comunicación. Hay muchos clubes de oratorias en los países. Yo les recomiendo la organización Toastmaster Internacional, que es un método para mí bastante efectivo. Y creo que todos, digo, si tenemos boca para hablar y los que no hablan, incluso hasta con señas pueden, creo que todos tenemos que utilizar estas reglas, ¿no? Sofía pregunta, dentro de la materia de Ingeniería, ¿qué impartes algún operativo y qué lenguaje usas? Realmente no imparto Ingeniería en la parte técnica. Yo estoy especializada en Project Management y en modelos de edad y auditoría de procesos, metodologías ágiles. Entonces, pregunta Luis, no, pregunta Kari, ¿cómo las metodologías ágiles han ayudado a tu vida cotidiana? Pues, sobre todo, en la parte, la verdad es que me han aumentado mucho la tolerancia. Creo que a todos... ¿Me están escuchando con eco o sí me están escuchando bien? Se está escuchando con eco. Bueno, ¿ya me están escuchando mejor? Bueno, me escuchan con un poco de eco, pero bueno, vamos a seguir. Me preguntaban si la parte de cómo mejorar la vida, creo que la parte más importante ha sido el hecho de que me ha aumentado la tolerancia en muchas cosas. Cuando empiezas a establecer ambientes donde hay una comunicación más efectiva, en ese momento empieza a despertarse la tolerancia. Y creo que todas las metodologías y toda la vida, pues, creo que tener más tolerancia nos beneficia mucho, ¿no? Entonces, en lo personal es lo que les puedo compartir. Sobre certificaciones, las certificaciones que yo recomiendo... Y bueno, miren, más que certificarse, para mí, yo estoy en pro del conocimiento. O sea, al final te da una certificación, creo que es importante, pero yo me voy más a recomendarles qué tipo de conocimiento adquirir. Les recomiendo mucho toda la parte de Project Management. Incluso en este Project Management moderno ya está el PMI también implementando ágil dentro de sus modelos de administración de proyectos. Entonces, les recomiendo toda la parte de gestión. Les recomiendo, bueno, en lo particular, Scrum y Kanban son los modelos que a mí me han gustado. Y bueno, como les decía, yo más que recomendarles una certificación, les recomiendo adquirir conocimiento. El conocimiento es el rey de todo, ¿sí? Y lamento mucho que ya no haya más tiempo para preguntas. Recuerden que siguen las otras conferencias simultáneas. Pero bueno, aquí está, ahí está en pantalla mi correo electrónico y mi Twitter para que podamos seguir en contacto. Si hay por ahí algún caso especial o algo que me quieran platicar y que podamos resolver. Como decíamos, creo que la comunicación debe ser abierta no nada más en el equipo, sino en la industria. Y bueno, este foro es para que podamos comunicarnos mejor. Entonces, les dejo mis datos de contacto. Y bueno, para cerrar, yo soy instructora dentro de SG Campus. Y bueno, los cursos que voy a estar dando en vivo durante este 2003, en horarios muy flexibles para que puedan inscribirse, es dimensionamiento efectivo de requerimientos de usuario, evolución de analista líder de proyecto, gestión ágil de proyectos de software, y administración efectiva del tiempo dedicado a proyectos de software. Ahí están todos los datos de contacto para que puedan verificar la información. Yo me despido, esperando que esto haya sido de su agrado. Les agradezco mucho los comentarios lindos que pusieron en el chat. Y los seguimos esperando. Todavía hay conferencias durante el día de hoy. Se repite a las 2 de la tarde la conferencia de HP, para que por favor, los que ingresaron, está muy interesante. Y es gracias a los patrocinadores que esto puede ser llevado a ustedes de forma gratuita. Entonces, los esperamos a las 2 de la tarde y los esperamos en las continuas. Un placer haber estado con ustedes y espero que sigamos en contacto. Saludos. Gracias. Muchas gracias, María, por la atención que le hemos hecho atrás. Muchas gracias a todos los pacientes. Y los esperamos en las siguientes, nos sigamos en el 4 de la tarde. Sí, pues también ya le dejamos la vida antes de ver. La verdad es que no se va a lo que tiene. Gracias.